Nos hemos venido hoy hasta Lota 21 y estamos hablando con Alejandro Berruti de Berruti Breeds & Packers, una firma muy conocida en el ámbito de la negociación ganadera, no sólo por los remates sino por otros productos que tienen desde hace muchos años en el mercado. Y bueno, es la primera vez que lo tenemos en el canal, pero es buena la nota, es bueno conversar con él por la experiencia trayectoria y por el conocimiento del mercado, y de eso queremos hablar precisamente, un mercado de haciendas, un mercado ganadero que tiene sus particularidades desde hace un tiempo y que viene por suerte para el ganadero, para el intermediario y para todo el sector, bastante sostenido. Sí, un gusto la verdad estar con ustedes, teníamos esto pendiente, materia pendiente podríamos decirle, y bueno, justo en un mercado que se haga con unas particularidades increíbles, digo, nadie al principio del año 2019 proyectaba estos valores, ni el más optimista, ni el ánimo de los productores, o sea, siempre estaba la barrera aquella de llegar a los 4 dólares, como había ocurrido en el 2008, y bueno, 11 años después se vuelve a dar esta situación que pensamos en su momento que era pasajera, allá cuando empezó a explotar en el mes de mayo con la demanda de China, más si lo comparamos con la región, con los precios que pagan hoy a los ganaderos en Brasil, en Paraguay, en Argentina, Paraguay que durante muchos años era ejemplo de los valores que conseguía frente a la industria uruguaya que tenía todos los mercados y no accedía a esos valores, y hoy esto está fuera de contexto totalmente. Hay que ver sostenible hasta cuándo esta situación, ojalá se extienda en el tiempo por el bien del rubro, pero va a ser difícil que se mantenga en esta situación. Y los precios que suben en escalera, por escalera bajan luego en ascensor, ni te digo cuando suben en ascensor cómo bajan. Es una situación, como me la describí a alguien ayer, esto hace acordar al grupo de Metallica y CDC, antes de China y después de China. Esto es una situación que vamos a ver, ojalá dure mucho, que sea perdurable en el tiempo, pero sabemos que las cosas van y vienen. Para desgracias de los chinos y suerte para quienes producen como Uruguay carne, tiene un problema ahí con los cerdos, principal rubro cárnico de China que los hace buscar carne en el mundo y bueno, con el mercado abierto acá y con el conocimiento de brokers, etcétera, etcétera, del mercado uruguayo, está facilitando las cosas. Sí, digo, no sólo el tema de la fiebre africana que le está pegando a la población de cerdos, sino también las relaciones con Estados Unidos, donde pueda acceder a una fuente de proteína animal rápida. Y bueno, esas discusiones que tienen hoy han ayudado que Uruguay, como siempre, frente a las desgracias de algunos continentes, como fueron las guerras, Uruguay que produce commodities, le intentamos agregar valor agregado y llegar con mejor precio. Pero bueno, hoy frente a esta contingencia de lo que se está dando en China, ni agregándole valor agregado accedemos a distintas partes del mundo con valores como los que ahí se acceden. Todo el mundo comercial, industrial, la población en general, hoy en Uruguay está mirando la segunda vuelta de las elecciones. Desde el sector ganadero, de la intermediación, ¿qué se espera del próximo gobierno para este sector concretamente? Mira, una cosa es la opinión personal y otra cosa es la opinión del sector ganadero. El sector ganadero se viene expresando hace tiempo a través, por ejemplo, de un solo Uruguay, en las giras que hace el presidente cuando salía al interior a hacer los consejos de ministro, ya hoy, no solo por un tema de salud, hacía tiempo que no salen al interior, y la gente estaba pidiendo un cambio, y un cambio, porque hay un atraso cambiario importante en el sector ganadero que lo padece el productor rural de todos los días y quien comercia productos agropecuarios, la estación de servicio, el comercio, quienes estamos por el interior, notamos y hay una diferencia sustancial con Montevideo. Preocupa, y bueno, en los últimos debates al agro se le da la espalda, en el Uruguay, tiene más importancia en los números del 5 de oro el domingo que el valor de la hacienda de los días lunes que forma la asociación de consignatarios. Entonces, cuando tenemos un país y gobernantes que trabajan de espalda al agro, en un país netamente agropecuario, los 4 o 5 principales productos que Uruguay generan en el PBI del Uruguay son del sector agropecuario, y cuando se le da la espalda, es magro el futuro que podemos esperar. Creo que se ha hablado mucho de conciencia agropecuaria y se ha trabajado poco en ese sentido, con ese sentido de hablar de las oportunidades que hay en torno al agro, de hablar de la importancia que tiene para el país, en fin, todo ese tipo de cosas. Me gustaría saber tu opinión respecto al sector ganadero específicamente, tú ya lo mencionabas, respecto a esa... Por mejores precios que reciban, los costos productivos son lamentables, pero no sólo para el productor ganadero, sino para todo quien algo haga en este país, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve eso? A ver, hoy la ganadería es la vedete en el sector agropecuario y está en una situación distinta, la lechería, la agricultura, la forestación también está despegada, pero digo, quienes trabajan en el sector rural a mano de obra rural, gasta a valores de la capital. Quienes consumen algo en el interior profundo, pagan valores más caros que Montevideo, la fruta, la verdura que viene hacia Montevideo, luego va hacia el interior. Entonces, a esa persona que ya tiene los recursos que le ingresan del sector agropecuario que viene golpeado, son menores, todavía le ponemos costos más altos. Entonces, Uruguay tiene que girar, dejar mirar a la playa, mirar el turismo y a los servicios y ponerse a mirar el sector agropecuario. Cuando se dé cuenta que sé que le genera las riquezas que nos vienen en la balanza comercial favorable, bueno, ese es el momento que vamos a despegarnos. No le gustaría finalizar la nota sin hablar de otros productos que tiene Breeders & Packers, Berruti Breeders & Packers, como es la capitalización a través de la inversión en ganadería. Cuéntale un poquito a quienes están mirando cuál es el sistema que utiliza la empresa desde hace muchos años. Bueno, mirá, nosotros tenemos varios productos dentro de la empresa, uno es porfolio ganadero, el porfolio ganadero está desde el año 2007 en el mercado. Hoy ya no sale a captar inversores, por eso ustedes han visto que la publicidad de porfolio ha decrecido o no está presente, es un mercado estable ya con más de 300 inversores en el sistema, que le brinda posibilidades a gente que no es del sector rural, ingresar en el sistema rural y obtener una renta mayor a la que hoy se obtienen los bancos. Es un proceso de inversión interesante que hoy lo dejamos limitado a los que nos vienen acompañando desde los primeros días. Dejamos esto a cuenta de alguna futura entrevista, gracias por convocarnos para acá y habernos recibido aquí en el remate, haber hecho un paréntesis en el trabajo habitual de Lota 21, así que muchas gracias y nosotros estamos a las órdenes. El agradecido. Gracias.